Hola Lulobientes, en esta ocasión y como siempre, trayéndoles a los mejores, estamos aquí con Julio César Rendón, un invitado muy especial, fundador y creador de Excel Aprende. Julio César, bienvenido a Lulob. Muchas gracias Fernando y a todo el equipo por la invitación y espero seguir compartiendo con ustedes muchas más veces. Listo, vamos a ver el Lulo de hoy que son trucos en Excel. Así que no se lo pierdan y les voy a estar dando trucos y consejos que van a mejorar su productividad en los espacios de oficina y en su vida personal. Así que nos vemos en el video. No Lulazo. Saludos amigos de Lulotv y Excelaprende.com. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes cómo consolidar varias hojas de Microsoft Excel en una sola en segundos, en cuestión de segundos. Y lo más relevante en esta oportunidad es sin abrir el archivo de origen de la información. Quiero que ustedes noten en esta oportunidad les estoy mostrando este PDF, dada que es la fuente de la información donde vamos a tomar. Miren que tenemos todas estas hojas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho previamente? Hemos convertido este PDF en Excel. Previamente lo he convertido y les voy a mostrar aquí cuál es el resultado. Entonces, miren que tenemos ya la información acá, pero ¿qué pasa? No nos la saca en una sola hoja. Entonces, ¿de qué se trata hoy? De que ustedes puedan aprender cómo podemos consolidar toda esta información en una sola hoja, en un solo archivo y en cuestión de segundos. Si escucharon bien, en cuestión de segundos. Son actividades que se encuentran frecuentemente en sus organizaciones, en sus empresas y quiero que en este momento piense en cuánto tiempo le tomaría a usted o a la persona que usted delegue para consolidar todas estas hojas. Porque no es una, no es dos, no es tres, no es diez, sino que miren, acá les puedo mostrar. Son 206 hojas que debemos consolidar en una sola en cuestión de segundos. Entonces, ya observaron acá, tenemos todas las hojas, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a cerrar este archivo. Luego de haberlo cerrado, simplemente lo que vamos a hacer es abrir un archivo Excel en blanco, ¿sí? Y van a anotar lo que voy a realizar. Recuerden, esto lo vamos a hacer en cuestión de segundos. Entonces, le vamos a dar acá en datos, pestaña datos. Vamos a venir a la pestaña obtener y transformar datos y aquí vamos a darle en el comando tener datos. Y vamos a utilizar la opción que dice desde un archivo, ¿sí? Desde un archivo y aquí le vamos a decir desde un libro Excel. ¿Cuál es el libro Excel? Es el libro que contiene todas las 206 hojas. Entonces, vamos a buscar la carpeta donde tenemos nuestro archivo y lo vamos a seleccionar y le vamos a decir importar. En este momento, entonces, él nos va a mostrar una vista previa de todas las hojas que tenemos por consolidar. Si tú seleccionas una de ellas, vas a anotar entonces que tenemos toda nuestra información acá. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a seleccionar es la carpeta, esto de acá, y le vamos a decir transformar datos, ¿ok? Entonces, miren aquí, ya nos abre la herramienta súper poderosa que se llama como Power Query. Pero aquí no se asusten, muchachos y muchachas. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Simplemente nos vamos a ir a la pestaña, a la columna de data y le vamos a dar clic en este botón, este botoncito que ustedes ven acá en la parte superior sobre el encabezado de la pestaña data, le van a dar clic ahí. ¿Qué significa esto? Que al momento darle, aceptar, ¿qué va a hacer? Va a expandir estos datos que están acá y aquí los tenemos todos, muchachos, miren. ¿Qué podemos hacer ahora acá? Bueno, estas columnas, item, king y hidden, las podemos quitar. Entonces, simplemente seleccionarlas y decirle acá, quitar columnas. Y acá, si ustedes notan los nombres de nuestras columnas, no tienen nombres. Entonces, vamos a tomar y le vamos a decir que use, ¿qué? La primera fila como encabezado. Y aquí lo tenemos, muchachos. Entonces, aquí le podemos decir a esto, nombre, oh, listo. Y ahí tenemos ya todos nuestros archivos consolidados. Si ustedes notan, esta barrita que me sale acá, acá me sale verde, verde y acá me sale, ¿cómo? Me sale que tenemos, ¿qué? Que tenemos un error, un error. En este caso, es el 4% de los registros, o sea, 42 registros tienen error. Entonces, hay algo súper fácil acá y sería lo siguiente. En este caso, podemos venir acá y decimos, quiten los valores nulos y le damos a decir aceptar y observen que ya esta barrita se coloca verde. Eso es algo así como una auditoría previa de datos para que tú veas que tu base de datos va a quedar bien organizada. Entonces, aquí ya simplemente le decimos cerrar y cargar. Esperamos en cuestión de segundos. Miren, muchachos, yo quiero que deje esta columna de nombre hoja para que ustedes pudieran observar que dentro de toda esta base de datos ya están todos nuestros registros, todos nuestros registros. Si ustedes observan, acá a la parte del lado derecho nos dice que se ha cargado 2.815 con 4 errores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar cuáles son esos posibles 4 errores y vamos a observar que tenemos ya todas las hojas, ¿ok? Bueno, muchachos, ¿cómo hacemos para visualizar los errores? Le vamos a dar click aquí en errores y yo quiero que ustedes visualicen algo. Esto es muy intuitivo y ¿qué quiere decir esto? Que miren, que específicamente en nuestra fila, en el documento de Excel, en la fila 2.137, tenemos este registro y que este registro está nula acá y que tiene un error. O sea, no contiene datos. Prácticamente es algo que si vemos desde el PDF, pues no tendría datos, ¿cierto? Y si ustedes observan acá, tenemos las 206 hojas consolidadas y si bajamos aquí, miren, en el final, tenemos todos nuestros datos consolidados. Entonces, esta es la manera como ustedes pueden consolidar información relevante, importante, ya sea 1, 10, 15 y ustedes lo pudieron observar el día de hoy, 206 hojas en cuestión de segundos con Microsoft Excel y la ayuda de Power Query. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal de Lulotv y Excel Aprende.com. Un abrazo fuerte desde Colombia. En esta oportunidad aquí les habló su amigo Julio César Renan Orozco, bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.